Hola amigos, bienvenidos a Encuentros con Alma, este espacio tan íntimo, personal que hacemos para, bueno, acercarnos a esas personas, conocidas o no, que siempre en mi opinión pienso que tienen algo que contarnos, algo que acercarnos, algo que decirnos. Y hoy tenemos a una invitada muy especial que viene desde Colombia, aunque bueno, es conocida yo creo que ya en los dos lados del Atlántico, la doctora Elsa Lucía Arango. Bienvenida Elsa, ¿cómo estás? Hola Miquel, muchas gracias por esta invitación. Genial, encantado de estar contigo, encantado de, bueno, de lo que vamos a hablar y de aprender, ¿no? Yo creo que tenemos mucho que aprender de ti. Muchas personas te conocen porque además de ser conferenciante, de ofrecer talleres en temas de la salud, de duelo, medicina complementaria, crecimiento personal, eres autora de los best-seller Experiencias con el cielo, Mundos invisibles y Cómo es el cielo, ¿no? Que es un libro especial para niños y ahora con un libro nuevo, Legado de amor, que enseguida vamos a hablar de ello. Pero bueno, Elsa Lucía Arango, además de una buscadora nata, de médico, doctora, ¿no? Bueno, estudió en la Universidad Javeriana de Bogotá, una incansable formadora, estudiosa, investigadora y, bueno, pues especialista en temas relacionados con la salud, la salud, medicinas complementarias, salud integrativa, duelo, acompañamiento en el duelo, muchísimas cosas, ¿no? ¿Cuántas cosas? ¿Cuántas cosas? Elsa o Elsa Lucía, bueno, ya tenemos este libro, Legado de amor, Legado de amor, que ya está ahí en las librerías y en online, me imagino que en todas las plataformas. Cuéntanos un poquito, ¿qué se cuenta en Legado de amor? ¿Qué trata? El que lo compre, ¿qué va a encontrar? Para explicar eso, me gustaría explicarte un poco mis otros tres libros. Claro. Yo soy médico, pero desde pequeña, en mi casa, se hablaba con mucha tranquilidad del espacio, del cielo y de la muerte. Bueno, que tú eres experta, que no lo he dicho, podemos decir casi medium también, porque eres experta en ir más allá, en acompañar también, ayudar a las almas, ¿no? Y lo has vivido desde siempre en tu casa. Y entonces ya cuando yo estaba ejerciendo mi carrera, tuve como, al practicar medicina alternativa, llega a muchas personas con enfermedades terminales, o sea que aprendí a hacer acompañamiento a las personas que ya tienen que desencarnar, que emprender su viaje a la luz, ¿sí? Y también empecé a acompañar en duelos. Entonces, de las cosas que a mí me sorprendían más es el temor a la muerte, el temor a lo que hay al otro lado, porque en mi casa me enseñaron una belleza a ese otro mundo, cómo era especial y maravilloso. Entonces, bueno, yo tengo un tío que vale la pena, algunos ya conocen la historia, un tío mío se cayó de un segundo piso, estuvo en cuidados intensivos con una hematoma, pues, edema cerebral y demás, y después de eso quedó con una evidencia, o sea, quedó evidente, quedó con unas facultades psíquicas, que ya hay en mi familia algunos, ¿no? Y él veía y podía hablar con las personas que estaban en el otro plano, pero, y voy a contar algo, pues, me imagino que en España, como a todos nos gustarán esas historias que son reales. Estando nosotros en una finca, en la zona cafetera, recuerdo que él lo llamaron, en esa época había teléfono de verdad, él contestó, y entonces dice, me acaban de llamar que fulanito, el nombre de X persona se murió, y que quieren saber cómo está, nosotros, ¿cómo así que te llaman, no? Entonces, él cerró los ojos, hace sus comunicaciones, habla, coge atrás el teléfono y dice, mire que fulanito, dice que está muy bien, que se acaba de accidentar y hace a dos horas, que está muy bien, que por favor busquen en su oficina, en tal cajón hay unas llaves, que con esas llaves van a la casa, a tal mueble, abra, y que ahí está su testamento. Entonces, decía, eso tan confuso era como un Waze, o sea, donde unas instrucciones clarísimas, decía, van a llamar en una hora que no encontraron nada, van a nada, o sea, que a la hora, a las dos horas llaman Don Tomás, porque él se llama Tomás, que muchas gracias que encontraron todo, que le diga fulanito que muchas gracias que tenía todo ordenado. Entonces, para mí como que era un asombro que alguien podría cerrar los ojos y conectarse. Yo sabía que existían, o sea, yo no tenía la menor duda, pero esas conexiones que tenía mi tío ya son un poco como las tuyas, yo no alcanzo a tener eso. Y así mi tío tenía unas historias maravillosas de contacto y de mensajes clarísimos del otro lado. Entonces, cuando llegaban pacientes en duelo, yo les contaba algo de esta historia, les decía que en el otro lado estaban, que es su ser querido, cuando de repente a mí me empezaron a pasar, que yo también empecé a verlos. No con la claridad que los ven muchos, yo no me considero súper mido, pero me empezaron a mandar mensajes que básicamente, como tú lo sabrás, son de gratitud, de perdón, de esperanza, de que están bien. ¿Y cómo fue esa primera vez que recibes un primer mensaje? Sí, lo recuerdo clarísimo. Sí, lo recuerdo clarísimo. Ahora, a mí no me pasó como a la mayoría de los mediums que les pasa desde niños. Yo sabía que existía ese mundo, pero nunca veía nada. De hecho, una de mis hermanas sí veía los chakras y veía, yo, nada. Un día estaba, llegó una mujer que yo ya llevaba viéndola varios años por un duelo de su hijo que se había accidentado, a los 18 años se había muerto. Y ese día yo estaba llorando porque algo le había recordado a su hijo, algún evento muy particular. Cuando yo de pronto veo al lado de atrás de la camilla, en la cabecera de la camilla, a un muchacho, pero clarísimo, lo veía con una sonrisa enorme y con una bomba de cumpleaños. No sé cómo lo dicen en España, un globo de cumpleaños. Un globo, un globo, sí. Un globo de cumpleaños, ¿cierto? Un globo de esos de alguien. Y con una sonrisa y yo lo miraba, yo decía, pues, si me quedo callada, este muchacho está haciendo un esfuerzo para que yo lo vea. Entonces le dije a ella, mira, yo creo que aquí está un muchacho, me acuerdo, se llamaba Mauricio. Yo creo que está, y dice que está por un cumpleaños. ¿Será que era el cumpleaños de él? La mamá se quedó como sorprendida y me dice, no, no es su cumpleaños. Y el muchacho volvió y me dijo, y lo sentí claramente, estoy por un cumpleaños. Entonces yo ante eso dije, mira, pero él dice que está por un cumpleaños. Yo en ese momento, mira, yo sí quiero decirles, yo no fumo, no consumo ya que ni cocaína, ni nada. No me lo siento de ningún opiáceo ni nada de eso. Nada, soy vegana, soy, mejor dicho, no como azúcar, no como carne. O sea, soy más juiciosa, no puedo ser. Porque uno dijera, bueno, te tomaste alguna cosa, nada. Y la sorpresa mía fue enorme y la sonrisa de ese muchacho, la tengo clara. Y entonces me dice la mamá, mañana cumple su única hermana. O sea, él sabía para qué cumpleaños estaba. Entonces yo decía, yo cuento que para cuando mi hija cumple, a mí me toca avisarles a mis hijos. Oiga, mañana cumple su hermana, ¿cierto? Porque a la gente se le olvida. Entonces él lo tenía presente, que mañana cumple a su hermano. O sea, era una forma de decir, estoy contigo. Y ese muchacho... Claro, de presentarse con ese símbolo de la bomba, del globo. Ese era su clave, era su clave, tener ese globito y que cumplía a su hermana. Entonces desde ahí empecé a tener varias apariciones que para mí eran sorprendentes, con claves. Y como te digo, alguno que se haya leído mis libros, pues yo cuento las historias porque son las que me quedaron más grabadas por ser las primeras. Recuerdo que llega una señora llorando, su marido se ha muerto hace, no sé, 7, 8, 10 años. Y yo vi que llegaba su marido, que era muy alto y la abrazaba, como le pasaba un brazo por los hombros, como acompañándola. Pero vi una cosa rarísima, tenía unas gafas muy gruesas, pero de un lente súper grueso. Y yo, en el cielo se eran gafas. Yo, esto está muy raro. Entonces le dije a ella, mira, tú has estado pensando mucho en Pacho, se llamaba Pacho, el marido. Me dijo, sí, ayer era nuestro aniversario y lloré mucho. Además, estoy triste porque él no está viendo los triunfos de nuestro hijo. El hijo estaba haciendo una carrera profesional excelente. Entonces le dije, pues mira, aquí está él, pero tiene una cosa muy extraña. Tiene unas gafas gruesísimas. Y la señora se quedó asombrada, me dijo, es que él usaba lo que se llamaba gafas de vidrio botella, que eran unas gafas gordísimas. Entonces, claro, seguramente él no las necesita en el cielo, pero era la forma de identificarse. Entonces, después de eso, ¿qué significaban las gafas? Que él estaba viendo todo, que él estaba viendo a su hijo, que estaba viendo todo. Entonces, me empezaron a pasar, como te digo, a veces sí, a veces no, a veces los veo con claridad, a veces no, a veces recibo los mensajes. ¿Y por qué legado de amor? Porque tengo, como debes tener tú, una lista incontable de gente pidiendo citas para hablar con su ser querido. ¿Qué es lo que queremos del ser querido? Que nos diga que está bien, que nos quiere, que gracias. Son mensajes muy sencillos. Ocasionalmente alguno da mensajes muy claros, como le ha pasado a amigos míos, de decir el número de la clave de la cuenta corriente. Pero eso no es lo usual. O lo del testamento de ese tío tuyo. Eso, exactamente. Que es muy claro. Entonces, la mayoría vienen a dar mensajes muy sencillos de amor y de cariño. Entonces, ¿qué es el legado de amor? Invito a la gente a que reflexione sobre cuál es su huella, la que cada uno está dejando. ¿Qué es lo que quisiera dejar en el planeta? Para que el día en que se vaya, su gente quede en paz. Y además, el que quiera puede llenar unas frasecitas, unas palabras de cómo querría que hicieran el duelo a sus seres queridos. Y es muy sencillo. O sea, es un libro que realmente puede parecer extraño, porque es extraño. Pero si los humanos hiciéramos esto con más frecuencia, y me lo han escrito personas que ya se han leído el libro, que les ha servido enormemente, que les ha ayudado mucho, porque da desde sugerencias sobre oración y meditación. ¿Por qué? Porque el día en que uno se va a ir, al otro lado, la única compañía va a ser la oración y la meditación. Puedes estar lleno de gente, pero si adentro no tienes contacto con tu alma, pues esa no te la puede dar ni el mejor terapeuta al lado. Entonces, si uno empieza a practicar, como hacen los orientales, la presencia, pero no con susto, sino con alegría, de que en algún momento nos vamos, hacemos nuestra vida un poco mejor. Y eso es el legado de amor. Reflexionar sobre eso, ideas positivas sobre eso, aclara dudas sobre cómo ocurre y qué ocurre en el momento en que uno pasa al otro lado, y qué quisiera o no dejarle a los seres queridos. Qué bonito, ¿no? Qué bonito. Y como dices tú, si todos hiciéramos eso, pues viviríamos de otra manera, aprenderíamos a morir de otra manera. La vida después de la vida sería distinta y yo creo que nos cambiaría mucho, ¿no? Fíjate que esto que comentas me recuerda a un amigo mío que murió hace dos años y dejó para cada uno de sus familiares y para cada uno de los amigos una carta escrita con un pendrive de esos con canciones grabadas y él rememoraba los momentos que había vivido con cada uno, ¿no? Te acuerdas cuando estuvimos en la playa, nos caímos, nos pasó esto, tal. Bueno, pues cuando estés triste, pon esta canción y te acuerdas de este momento. Y es un poco duro leerlo, pero es muy gratificante también, ¿no? Luego cuando lo rememoras, lo recuerdas, no sé, te queda otra cosa, ¿no? Aparte que si sabemos dónde vamos, si sabemos cómo es el otro lado, que eso también se explica en otros libros tuyos, pues se aprende a vivir de otra manera y sobre todo a morir de otra manera, ¿no? ¿Crees tú que es importante saber morir? Yo creo que es básico, ¿cierto? Ninguno sabe cuándo va a ser ni ninguno vamos a garantizar cómo. Pero lo que sí creo es que si uno tiene abierta la conciencia que eso va a llegar y que tu vida va grabando como las señales con las que vas a partir, pues te ayuda. Entonces, fíjate, cuando tú dices que para ti fue duro leerlo de tu amigo, pero te sentiste amado por tu amigo, estabas en la lista. Entonces, por eso se llama legado de amor. Es que uno deja un legado de amor y no se tiene que hacer algo largo. Puede ser una frase pequeña. Yo ahí pongo en el libro algunos ejemplos de pacientes míos que dejaron carticas y de todo y que ahora son guardadas como un tesoro. Pero como nos da miedo hablar de la muerte, nadie escribe. Pronto alguien hace un testamento, pero nadie escribe. Oye, gracias por todo o lo siento porque muchas y te tocará, Miquel, que tengo pacientes a quien su ser querido llega a decir lo siento, te maltraté. Lo siento, no te traté como te debería. Entonces, como que también uno puede decir, mira, qué pena, no fui la mamá que tú querías que yo fuera, pero te quise o perdóname, no te atendí en el momento en que me pediste ayuda, pero te quiero. ¿Cierto? No sé. Claro, eso es muy importante. Claro, todas esas cosas cuando uno muere se disipan, ¿no? Porque claro, entiendes en un instante todo el dolor, todo el sufrimiento que has causado a los demás y también ese legado de amor que nos hablas tú, el que nos habla Elsa Lucía, lo sientes también, ¿no? No te llevas los coches, no te llevas la casa, no te llevas el dinero, te llevas eso, el legado de amor. Hombre, me gusta leer.co, lo pueden encontrar, pueden encontrar en librerías de Colombia o de más países también, Elsa. Por el momento de Colombia y si no en internet te lo mandan el libro. Eso es, podemos ponerlo ahí en buscalibre.com. Exacto. Ahí tenéis y te lo mandan físicamente. Si lo queréis en digital, pues tenemos todas las plataformas digitales, ¿no? Que son innumerables, yo creo ya. Ahí os lo podéis descargar. Si sois como yo, que os gusta ahí tenerlo en papel, aquí en buscalibre.com, os lo mandan y no tardo tanto en llegar, ¿eh? Y os llega en papel el libro auténtico de esos que lo puedes degustar, que lo puedes saborear. Elsa, Elsa Lucía, yo he anunciado que íbamos a estar hoy juntos y he pedido a la audiencia que les gustaría preguntarte a ti. Y tengo aquí un montón de hojas con un montón de preguntas, si te parece, vamos a empezar a leerlas. ¿Sí? Claro. Mira, tengo una de Elena Villamayor Blanco. Dice, yo a lo largo de mi vida han muerto seres míos muy queridos cada ocho años. Una hermana, un hermano, mi padre y mi madre. ¿Eso a qué puede ser debido? ¿Por qué cada ocho años tiene algo que ver con el karma? Mira, yo no te puedo contestar como si fuera un sabio, pero yo asumo que hay familias que tienen planetas que son como los trenes que se los llevan. Y ese planeta o una conjunción planetaria pasa cada ocho años y es como un tren que abre su puerta y se lleva a alguien. Claro, sí. No hay nada que no sea karma. Todo es karma, ¿cierto? Entonces, no es un mal karma, sino de tener un planeta que está en conjunción con otra cosa y cada ocho años se activa. Claro. Y hay otra persona que nos pregunta, y ahora no encuentra aquí su, al hilo de lo que has dicho, su pregunta, si cuando reencarnamos, reencarnamos en este planeta o podemos reencarnar en otros planetas además de este. Mira, yo no tengo ninguna señal directa de alguien que me haya dicho yo vengo de otro planeta. Sí. Pero lo que he podido leer en los libros de sabiduría es que sí podemos encarnar en otros planetas. Pero generalmente los que venimos a este somos valientes. Ya. Dicen que es uno de los planetas más difíciles, pero es aquel en que te puedes realizar y liberar. Puedes tener encarnaciones en las que te tocó muy duro en este y te manden de descanso a otro planeta. Eso puede pasar y regresas. Pero además yo creo que es interesante y esto lo dicen varios autores y cada uno mirará si cree o no cree. Y finalmente no es tan importante. Ninguno de nosotros somos oriundos de la Tierra. No. Sí. Venimos de otras civilizaciones que vinieron aquí a la Tierra. Es como decir, esta es una escuela pero no somos oriundos de acá. Venimos, escogió este planeta por motivos divinos. Él sabrá que escogió. Y por eso tú ves gente que son diferentes. Tenemos niveles de evolución distinto. Entonces es posible que después ya de muchas encarnaciones cada uno regrese a su sitio de origen. Pero eso puede explicar la diferencia tan grande que tenemos entre los humanos. Claro. Es que me encanta lo que has dicho, ¿no? Que nadie somos oriundos de este planeta. Y mira, hay otra pregunta de... Vamos a ver si lo encuentro ahora. Porque me estoy saltando todo el orden que tenía aquí. Pero va al hilo de lo que has dicho tú. Mira, Enrique Sisti dice, hola, yo tengo una duda que me persigue. ¿Por qué algunos nacen en la desdicha y otros nacen en ambientes dichosos? Es una desigualdad que me intriga si es merecida o al azar. Un poquito creo que ya lo has contestado, ¿no? Sí, pero lo que yo entiendo, eso es la ley del karma. Gandhi, por ejemplo, decía que cuando volviera a reencarnar, quería nacer entre los más pobres de los pobres. O sea, tú puedes encontrar en gente pobre enormes seres maravillosos, muchos seres maravillosos, y en gente rica seres deplorables. O sea, la condición psicológica emocional puede cambiar de independiente del estrato. Pero hay gente que es muy valiente y acepta pasar a través de dificultades porque le va a ayudar a equilibrar. Miran que hay dos posibilidades para las desdichas. O que estás equilibrando un karma antiguo o que estás creciendo en virtudes. Entonces, yo siempre prefiero creer que estamos creciendo en virtudes. Pero puede ser que alguien esté equilibrando un karma antiguo. Pero cuando alguien tenga una desdicha y esté con sufrimiento, lo cual nos pasa a todos. Yo no conozco a nadie que no nos haya pasado desdicha y sufrimiento, sino algunos más que otros. Entonces, recordar que su alma le dijo, vamos a hacer curso intensivo de vacaciones. Aférrate al alma y el alma te saca adelante. Claro, qué bonito. Y me gusta, me encanta ese punto de vista. Varias personas, voy a leer el comentario de Nina, pero esto lo preguntan bastantes personas. Dice, yo quiero saber a qué dedican el tiempo en el más allá. ¿Qué hacen aparte de flotar y mirarnos? También, ¿qué poder tienen los espíritus guías para protegernos? Siempre se dice que nos ven y cuidan de nosotros, pero yo pienso que cuando enfermamos gravemente, tenemos accidentes, no pueden ayudarnos porque es nuestro karma y tenemos que vivir esas experiencias. Entonces, ¿de qué nos protegen? ¿En qué nos ayudan si vivimos lo que tenemos que vivir? ¿Qué hacen en concreto nuestros fallecidos por nosotros? Bueno, yo creo que Nina nos comenta algo que comentan muchas personas. ¿A qué dedican los espíritus el tiempo en el más allá? Luego nos habla del karma, de los guías, de guías y protectores, de si nos protegen o no. Muchas, muchas preguntas, ¿no? Bueno, voy a ir tratando de ir ordenando lo que yo pienso, lo que creo y lo que he observado. Y tú, si quieres, nos complementas. Bien. Así como un ser humano en la Tierra se dedica a muchas cosas, dirá, ¿qué hacen los seres humanos? Unos pasan rico, otros trabajan, otros hacen jardinería, o sea, cada uno hace diferentes actividades. Entonces, en el cielo, y voy a diferenciar mundo espiritual del cielo. El mundo espiritual es muy amplio. El mundo espiritual, no todo el mundo llega al cielo. ¿Eso estará claro o lo explico? ¿Quieres explicarlo un poquito? Porque el cielo es el sitio donde hay paz, donde hay contento, donde hay equilibrio. Es como el premio. Pero no todo el mundo en la Tierra se ha ganado ese premio. ¿Sí? O sea, un delincuente que a sabiendas, aunque tenga control de impulsos inadecuado a todo, hace ciertas cosas como corrupción, robar, lo que sea, no va a ir al mismo sitio que va a un trabajador social que se ha dedicado a ayudar en el barrio y a cuidar, o una maestra dedicada, ¿cierto? Entonces, hay niveles, y que eso es lógico, eso es justicia, ¿cierto? Entonces, van a ir a sitios elevados, donde hay paz, donde hay cariño, donde se sienten contentos, donde se sienten amados. Luego de que han descansado, porque el ser que sale de la Tierra en general sale fatigado, sale cansado, llegan a sitios de reposo, son recibidos por sus seres de luz, por sus guías, generalmente van a lo que se llama la revisión, el consejo de sabios, donde se revisa la vida, que fue acertado, que no, que se podría mejorar. Y según lo que cada uno quiera, puede descansar un rato, puede hacer sus cosas que más le gusten, digamos, le gusta jugar tenis. Pues, aunque parezca tonto lo que les digo, eso sí me lo han dicho, algunos van y pasean por las montañas, están con animales, hacen lo que les es más grato, por un tiempo, para descansar la psiquis. Y luego cada uno decide dónde sigue estudiando y aprendiendo para prepararse para su siguiente reencarnación. ¿Cierto? Entonces, hay gente que estará estudiando, yo he visto pacientes míos que eran abogados, y claramente siguen aprendiendo derecho, porque en su siguiente encarnación quieren enseñar sobre la justicia, sobre cómo impartir derecho. Otra gente le encanta la música y está en coros celestiales. Otra gente le gusta los animales y reciben mascotas. Entonces, cada uno tiene la libertad de usar lo que le gusta. Eso es lo particular, ¿no? Sí, eso. Y los que no han hecho la tarea bien, pues, van a sitios donde tengan, no sé si la palabra correcta será aislamiento, para que reflexionen sobre lo que les pasó, sobre los que hicieron, sobre la falta de amor. Si quieres llamarlo purgatorio, bardos, lo que tú quieras, pero no todo el mundo va al mismo sitio. Y eso es interesante, porque si no, no tendría sentido el esfuerzo que hacen unos y la falta de esfuerzo que hacen otros. Pero obviamente, allá arriba hay una justicia, cada persona sabe cómo funcionaba su psiquis, entonces, pues, ahí no los... Cada persona sabe qué tan bien o qué tan mal ha actuado según sus posibilidades. ¿Y qué hacen los guías? ¿Y qué hacen nuestros seres queridos? Tiene toda la razón, Nina, cuando dice que ciertos karmas no lo pueden evitar, pero cómo reaccionamos al karma si nos ayudan, ¿cierto? Claro. Y muchas veces uno tiene una inspiración de hacer algo y son ellos, y a veces uno les escucha, a veces no les escucha. Y frente a ciertas cosas que son nuestras lecciones de vida, ellos te pueden ayudar a dar fortaleza, a dar ánimo, a que no decaigas tanto. Pero ciertamente la responsabilidad la tenemos es nosotros, no nuestros guías. Claro. Yo siempre digo que nos pueden guiar, ayudar, proteger... Inspirar. Eso es. Inspirar, pero nunca interferir. Entonces, esa señal sutil, esa voz más débil, esa voz más sutil que te está diciendo, vete por aquí, haz esto, actúa de esta manera, tú puedes decidir no hacerle caso. Entonces, eso también entra dentro de lo que es el libre albedrío, ¿no? Y ahí yo también quiero complementar un poquito lo que has dicho, que muchos espíritus en consulta, a menudo las personas me preguntan, me dicen, bueno, y entonces, ¿qué hace mi padre ahora? O ¿qué hace mi madre ahora? Pero están bien, ¿no? Todo el mundo quiere saber si están bien. Y después, ¿ahora qué se dedican? ¿Ahora qué hacen? Muchas veces encontramos, como se describe en la película, Más allá de los sueños de Robin Williams, que al principio, durante un tiempo, lo que has dicho tú, o lo que primeramente perciben es un lugar que amaban, o un lugar que contiene algo que amaban, ¿no? Flores o pájaros, o jugar al tenis, o lo que has dicho tú. Y a menudo también lo que comentan es que están haciendo cosas que no pudieron hacer cuando estuvieron vivos. Pues si no tuvieron una infancia adecuada, pues ahora están siendo niños, disfrutando como un niño, jugando, ¿no? Si no pudieron viajar y siempre quisieron viajar, pues ahora están viajando, incluso a veces a través del tiempo, ¿no? Otras veces también encuentro que aquellas vocaciones, similar al abogado que has dicho tú, que tuvieron en vida, sobre todo aquellas vocaciones que eran como de ayudar, pues ahora también las están haciendo, ¿no? Pues ahora estoy ayudando a, no sé, a bebés que nacen en la calle, o ahora estoy ayudando en la guerra, o ahora estoy ayudando a los gobernantes que están involucrados en guerras geopolíticas, ¿no? Entonces, de alguna manera, como parte de esa misión tuya, continúa contigo, ¿no? Y más allá, y puedes dedicarte a ello también, si quieres. O puedes no hacer nada y orgazanear, al menos durante un tiempo, ¿no? Eso también lo puedes elegir. Sí, descansar, por eso es el paraíso. O sea, al que le guste y que nunca fue buen músico y quería ser buen músico, ahí va a ser buen músico, ¿cierto? Es como experimentar una serie de sentimientos y emociones que son creativas, que son agradables, no tienen juicio. Entonces, y tal vez se me olvidó decir, te reúnes con grupos de almas afines, ¿cierto? No estás solo, o sea, te reúnes con otros familiares, es que un poco lo dije, pero son los familiares de varias vías donde te sientes contento, que puede haber sido tu socio, tu compañero de una empresa, tu compañero de búsqueda espiritual, donde fluye fácilmente porque hay empatía, fluye como el cariño, como que fluyen las cosas buenas. Entonces, te vas con ellos y lo que narran es que es una delicia sentirse acompañados por esas personas, esos seres. Y además con un sentimiento de mucha paz, ¿verdad? Bueno, Liz Méndez nos dice, hola Miquel, por favor pregúntale si los seres fallecidos pueden saber secretos de algún familiar una vez que pasan a otro plano y si pueden saber los secretos o mentiras de la gente que se acerca a nosotros que no sean nuestros familiares. Saludos desde México. Mira, eso depende de la evolución y sabiduría del alma. Las almas que ya son sabias, eso que tú llamas secretos, se ven como pensamientos en el aura, entonces las van a ver y no van a tener juicio ni nada. Pero alguien que no sepa manejar esos secretos, no va a ver nada. Como Miquel, Miquel ve cosas que nadie ve, ¿cierto? Entonces también ellos ven cosas, pero según su nivel de intuición y de sabiduría y de bondad van a poder tener acceso. Los fallecidos que no tienen relación contigo no van a conocer tus secretos, no conocen nada de eso. Hay protecciones claras sobre tu aura, sobre tus secretos, sobre tus cosas. Sí, eso es importante decirlo. ¿Y cómo nos ven en el otro lado? También es una pregunta que muchas personas nos hacen llegar. Si yo estoy intimando con mi esposa o con mi pareja, ¿me está viendo mi familiar? De nuevo es lo mismo. Depende de la sabiduría y el contacto, pero ellos no están metidos en nuestra vida porque además están haciendo su trabajo. Ellos no son nuestros espías, ¿cierto? Pero si tú estás peleando con tu señora y le pides a tu mamá, mamá, ayúdame en este momento, tu mamá inmediatamente conoce la situación y manda alguna energía de cariño, pues que una vez te dice no sirve, pero de pronto sí sirve. Pero ellos no están, porque todos tenemos protecciones áuricas y a menos que tú lo pidas, ellos no están allí abiertos. Eso es lo que hay. Sí. Sí conocen detalles, o sea, ¿cómo lo conocen? Digamos, son historias que creo que tú y yo tenemos. Ellos, hace poquito estaba repasando esta anécdota, alguien que se le ha muerto su hijo tenía el matrimonio de su otro hijo y llegó después a consulta. Después del matrimonio. Entonces le pregunté cómo le está en el matrimonio. Y aparece el hijo que ya había fallecido y me muestra una rodilla lesionada. Pero era clarísimo. Entonces yo pregunté, ¿qué pasó con una rodilla? Tanto que le pregunté, ¿sería que tu marido se volvió allá en la rodilla? No. Uno de los hijos jugando fútbol la noche anterior al matrimonio se había lesionado los ligamentos y tuvo que ir al hospital. Entonces, pues era un detalle muy claro que significaba que el hijo estaba en el matrimonio. O sea, como decir, estoy atenta a que pasó algo que todos vieron lo de la rodilla, ¿cierto? Pero otras intimidades no me las cuentan a mí, por lo menos. Pero ellos están atentos y conocen esos detalles de la familia. Que si alguien se cayó, que si alguien se accidentó, que estuvieron en las bodas, en los momentos importantes, ellos están ahí. Yo creo que es importante recalcar lo que has dicho tú, que no son espías, no son metidos, cotillas, que están ahí para saber todo lo nuestro y que hay protecciones, yo les llamo leyes naturales, que nos protegen, ¿no? Y, pero que tú les puedes llamar, ¿no? Y entonces podrían venir, pero si no lo deseas, no. No están ahí viendo todo el rato. Ya se ha hablado de un niño, quiero enlazarlo con la pregunta de Nisa o Naysa, Gaal, que dice, gracias por tus vídeos, conferencias, etcétera, y pregunta, ¿qué labores hacen las almas de niños en el cielo y si esperan a sus padres para poder disfrutar de la felicidad que no disfrutamos en esta vida juntos? También desde México. Bien, entonces, cuando el niño ya ha pasado al cielo, y ahí voy a hacer una pausa para ti, el espíritu se puede aparecer ante uno como ya un ser maduro o como un niño. A veces me llegan, ya son como adolescentes, y me dicen, yo soy, no vine en mi cuerpo de niño, porque para que le digas a mi mamá que yo ya soy acá un ser espiritual, que le estoy esperando, que habíamos hecho ese compromiso de estar juntos. Muchas veces dan alguna clave, me acuerdo que alguno apareció con una espada, y yo decía, mira, este niño aparece con una espada, pero ya es un joven. Entonces, es que le encantaban las espadas. Cada uno cuenta historias, me acuerdo otro que me mostraba una colmena, y yo, ¿por qué me muestra una colmena? Me decía, ayer con el hermanito estábamos trabajando en el colegio, el tema era la colmena. Entonces, significaba que él estaba, pero se me mostraba ya como un joven. Entonces, veo entre 17 y 20 años, ¿cierto? Entonces, recordemos que esos niños, antes de encarnar, eran almas, adultas. Exacto. O algún tipo de madurez, vinieron por algún motivo especial a dar cariño, a recibir cariño, por muchos motivos distintos, y vivieron corto tiempo. Y claro, esperan a la familia en el cielo, pero no como niños chiquitos, ¿cierto? Ahora puede que al principio, mientras el bebé se adapta, que está en el cielo, o el niño, los pueden llevar a sitios, mientras él reconoce que es un ser espiritual, y ya crece que son los productos de adaptación, pero a cualquier persona que ha fallecido de repente, o sin ningún grado de conciencia, les tienen que hacer esa adaptación para decir, mira, estás en el cielo, porque el cielo no es como ahora preguntar, ¿qué flotas? Si no es un sitio, es como si de pronto estar en tu casa, aparecieras en otro sitio, entonces te hacen una inducción, mira, estás acá, y permiten que la persona reconozca su alma, y reconozca su cuerpo espiritual. No sé si quieras agregar algo. Hay una cosa muy interesante que has dicho, en referencia al detalle de la colmena, ¿no? Que no solo no están muertos, sino que esa evidencia nos dice que están interactuando con nosotros en nuestro día a día, y que están conviviendo con nosotros, aunque nosotros no los veamos físicamente, pero que son partícipes de las actividades familiares, al igual que lo harían en vida, eso es importante, ¿no? Saberlo y recalcarlo. Pero, pero, no como espías, y cuando son invitados en la casa, y con el tiempo, con el tiempo ellos van viniendo menos veces, ¿cierto? O menos que estén muy jalados por apegos, que no es lo más sano, y van y vienen, como cuando alguien está en la universidad, ¿cierto? Que va y viene a la casa, pero no está, en cambio un chiquito está más tiempo en la casa. Claro, yo lo que veo, por ejemplo, más o menos, como media, que en los primeros dos años, dos años y medio, están como más presentes, y luego empiezan como a tomar más distancia. No se van, están ahí, pero ya no están tan pendientes, ¿no? No se desconectan, más que no se van, es que no se desconectan. Ellos pueden, de la dimensión en la que están, bajan, observan, le cuentan uno de la rodilla, en los momentos familiares especiales están, en los momentos difíciles están, y regresan a su sitio, a su hogar, a su trabajo. Claro. Muy interesante, me encanta esta charla, Elsa Lucía, mira, Catalina Ospina, dice, qué maravilla invitada, gracias a ella, y su libro, Experiencias con el Cielo, me adentré en este mundo hace cinco años. Qué gran camino, aplaudo a tu invitada, Miquel, mi respeto y admiración, porque difundir este tema no es fácil. Mi pregunta para ella sería, ¿por qué nos hace más visible en redes sociales? Tiene mucho que decir y que aportar. De verdad que le agradezco eso, te agradezco eso. Pues yo quería hacer la pregunta justo de arriba de esta, me he equivocado. Yo agradezco, y verdad, ojalá el libro Experiencias con el Cielo, es un libro realmente bonito, no porque lo haya yo escrito, pero mucha gente me ha escrito diciendo que le ha permitido comprender el mundo del cielo, el de la muerte, y en las redes sociales, pues no sé, yo creo que le tengo como susto, y no tengo como la habilidad para manejarlo. Entonces, es en Instagram, muy activa, en Instagram. Pero eso es reciente, mira, y sí vale la pena para el que quiera escuchar esto, con Santiago Rojas, yo le pedí un favor a Santiago hace como dos meses, yo creo que tal vez a Miquel, a muchos nos pasó, que hemos visto que muchos espíritus no han podido trascender, porque como ha habido todo este pánico a la muerte, y muchas más muertes por COVID inesperadas, en gente que no estaba preparada para la muerte, no se ha podido hacer las despedidas, los rituales que uno normalmente hace, por lo menos aquí en Colombia, no era posible, era por Zoom, la misa, no se puede hacer los entierros o las cremaciones. Entonces le dije a Santiago que hiciéramos un poco de oración por esas almas, entonces Santiago me dijo no hagamos Instagram, y es la primera vez que he estado a Instagram, y el que quiera que tenga un pariente fallecido, que quiera hacer un ritual, hicimos unos rituales muy bonitos, Santiago Rojas P, y hay varios rituales para, los acompañamos a cómo despedir a su ser querido, porque si no los despedimos correctamente, no hacemos el paso básico para el duelo, y ellos no se pueden ir lo mejor, y nosotros no nos quedamos haciendo el trabajo. Después te quiero preguntar sobre eso, sobre el duelo, que es un área que tú dominas muchísimo, y que lo estudias muchísimo, pero al hilo de lo que hemos dicho de experiencias con el cielo, tengo una pregunta de Ro Sanna Yo Soy, a modo de introducción dice, qué interesante es el título de su libro Experiencias con el cielo, y lanza varias preguntas, primero, cómo se ha acercado a ese mundo invisible, solo visto y reconocido por el emisor, y ser un receptor para luego hacerlo visible hacia los demás, y sanar desde ese lugar. Yo creo que eso ya lo hemos dicho, ¿no? ¿Antes? Sí. Sí, yo hay gente que querría decir que, que yo no me considero un medium, yo soy médico, sino que a veces me dan ese regalo, de poder verlos, o sea, yo le digo a mis pacientes, puedo que lleguen y que no, y a veces me dicen, no vino fulanito, no vino, y otras veces aparecen cuando uno no los espera. Claro. Pero sí creo que eso, que eso es como una, como una labor que me pusieron para difundir y contar, y como soy médico, digamos, como que en mi país se le ha dado credibilidad al libro, yo pensé que nadie lo iba a comprar, que pusieron a pensar que estaba loca, que al contrario, para mucha gente ha sido un motivo de esperanza, de cariño, porque la verdad, son todas historias absolutamente reales y corroboradas. Entonces, un poco esa fue la historia mía, y bueno, vamos a ver qué dice del cielo y cómo seguiremos. Claro, dice, ¿cómo le llega ese aprendizaje a su vida y lo canaliza? ¿Cuáles son las herramientas que utiliza para ello? Entonces, mira, a mí me llegó simplemente, pero yo desde antes, primero creía en ese mundo. Yo fui atea cuando era chiquita, cuando era chiquita era atea, y luego hice todo un proceso de reflexión, de conocimiento y de sensación de aprender a conocer a Dios, ¿cierto? Pero un poco lo que decía una de las preguntas, porque hay tanta desdicha, entonces Dios no puede existir. Luego aprendí sobre la reencarnación y empecé a entender que tiene un sentido el dolor y que ese es un planeta donde hay dificultades y tenemos que pasarlas y hay que pedir valentía, ¿cierto? Entonces ya después empecé a recibir los mensajes y por puras coincidencias, no sé, de occidencias debe ser, vimos que si los niños aprendían esto podría ser más fácil. Entonces mi primera idea fue escribir un libro sobre niños y cuando lo presenté para la editorial, tengo un random house, Dios me dijo, no, escríbalo para adultos. Y yo realmente iba a escribir este libro cuando me hubiera retirado. Y mira, es un bestialer y sigue muy en boga. Exacto. Entonces cuando lo retiré y al contrario, yo siempre he tenido mi agenda, gracias a Dios, llena de consulta. Y pues al contrario, mis pacientes, todos entendían esto, comprendían este lenguaje, porque ya cada vez más seres humanos comprendemos estas realidades. Entonces esto no es de un loco por ahí, pero el que quiera decir que estoy loca, pues yo la verdad ya no peleo eso para nada. Entonces me dices, ¿qué herramientas? Yo pienso, yo lo único que hacía era que yo tenía fe en eso y la meditación aumenta la intuición. Entonces yo sí tengo una práctica desde los 15 años de meditación y de pronto me empezó a pasar. Pero la verdad no es que yo lo busque, sino que me llega. Yo creo que muchas de las personas que tenemos talentos psíquicos le llegan a uno, pero sé que Miquel tiene escuela para mediums y hay otras personas que tienen escuela. A mí, digamos que soy artesanal. Eso es. Muy bien. Y pregunta de Vivi Prado, ¿el alma es eterna al ser tantas vidas como se reconocen en el más allá? Linda pregunta y me encanta. Entonces aquí Vivi, voy a decirte que aquí esto es la semiología, más que la semiología es el concepto. Hay dos aspectos del ser. Uno que está en el mundo espiritual y proyecta a una parte suya en cada vida que llamamos la personalidad. Yo llamo a la parte que está arriba, la llamo alma. El alma tiene la conciencia de todas las encarnaciones y cuál es el propósito de esta que estamos viviendo. Y el espíritu es esa parte del alma que encarna en una personalidad, en un cuerpo físico, tiene una experiencia y con esa experiencia cuando ya el cuerpo físico no lo puede sostener, retorna donde el alma entregándole como su conocimiento y el alma va madurando y va creciendo con eso, ¿cierto? Hasta que espíritu y alma se hacen uno, uno con Dios, con la luz. Entonces ahí yo sé que hay unos medios que hablan distinto, que alma es el que está acá y espíritu es el que está arriba. Espíritu el que está arriba para mí es Dios, el que es completo, es espíritu con mayúscula y todos estamos ahí. Y ese espíritu, digamos, por juego de él, dicen en India, se dividió en millones de almas, en miriadas de almas que se llaman las mónadas o almas, ¿cierto? O el alma. Ese aspecto de Dios se individualiza y cada uno de nosotros hace un juego. Viene a la Tierra o a distintos planetas, a distintos elementos y va evolucionando hasta que recoge todo el conocimiento y el conocimiento es todo lo que le implica aprender a amar, a dar, en fin, eso se escapa a mi conocimiento hasta que se vuelve, se funciona otra vez en Dios, pero hace un trabajo desde la oscuridad a la luz, de la falsedad a la verdad, como dicen en India. Entonces, por ejemplo, lo que yo veo son espíritus. Entonces el espíritu tiene personalidad, tiene rasgos, tiene carácter, los que yo veo, unos sombrados, otros son queridos, otros son dulces, tienen mayor o menor luz. Las almas arriba, todas se reconocen porque arriba está el actor y abajo están los papeles. Entonces, por ejemplo, alguien se le ha muerto a su mamá cuando regrese al cielo, el alma de la mamá y el alma de ella se reconocen mutuamente. Ah, tú fuiste mi hija en esta vida y tú fuiste mi mamá. Ay, sí, pero en otra vida tú y yo fuimos hermanas y en otra vida tú eras mi jefe. Entonces, las almas reconocen a sus actores, nosotros somos los actores. ¿Qué pasa? ¿Por qué hay esa diferencia? Porque el alma cuando baja su espíritu entra en amnesia. Tenemos la amnesia de la otra vida. Todos tenemos que pasar por un portal en que se nos borran las memorias que algunas veces se activan a través de meditación, de regresiones a otras vidas y hay momentos en que uno tiene flash. Oye, esto yo lo conozco, esto yo sé porque el alma a veces nos permite ver algunas cosas para que recordemos pequeñas cosas para guiarnos sobre cómo seguir. No sé si ahí queda como aclarado. Sí, aclarado y además ha respondido como siete preguntas que tenía yo aquí sobre toda esta diversa temática y quiero un poco enfocarnos ahora en el duelo que sé que es una parte muy importante también de tu trabajo. Nos pregunta Angie Cáceres le preguntaría cómo se prepara uno cuando ya ve que la lucecita va apagando. Entonces, ¿cómo se prepara uno cuando uno ve que se va a morir? Pero también quizá podríamos hablar de cómo uno puede ayudar a otro que ve que se va a morir, ¿no? Sí, eso es parte de lo que hace el legado de amor. Ayudarte a comprender qué va a pasar, cómo te puedes ir preparando, cómo hacer un poquito oración y meditación. Lo que te diría lo más importante es que recuerda que vas a estar acompañada, ¿cierto? Desde el otro plano van a recibirte con enorme alegría. Si tienes cosas que decir y que dejar aclaradas, pues acláralas, ya sea verbalmente o escrito o grabando cosas y envía todo el amor que puedas y todo el perdón que puedas, ¿sí? Porque con el estado en que uno se muere, dicen que con ese estado de sabiduría uno vuelve a reencarnar. Entonces, si uno se murió con mucho susto, vamos a nacer con susto y tendremos que volver a arrancar de ahí. Ahora todos nos vamos a morir con un poco de susto, o muchos, no todos, pero la mayoría, pero que sea menos. Sobre todo que si ya has hecho tu conciencia de pedirle a un ser de luz que te guíe, por ejemplo, si eres devota de Jesús a Jesús, si eres devota de María a María, si eres devota de otra religión, a Shiva, a Krishna, esos guías, es como si tú le hubieras llamado a tu ginecólogo y le dices, voy a tener el parto, por favor recibe mi bebé. Entonces, que te reciba tu espíritu. Entonces, esas charlas que parecen, no sé si fantasiosas, pero esa es toda la teoría budista de aprender a prepararse, conectarse con un ser de luz y por eso nosotros en el Ave María pedimos su ayuda en la muerte. Entonces, cuando tú recuerdas que va a ser el paso a uno de los momentos más maravillosos, ¿por qué te lo digo? Toda la gente, toda la gente no, pero por lo menos el 80% de las personas que tienen experiencias cercanas a la muerte arranquense de deslizarse por ese túnel de luz fue la sensación más pacífica, amable, gentil, amorosa que han tenido. Entonces, si tú piensas en eso, va a ser, puede que el momento de la muerte sea un poco incómodo, por eso hay que tener algunas fuerzas interiores como aprender a repetir un mantra, una oración, tener la mente fija en la luz, ¿cierto? Pero apenas ya te desprendes, es como tirarte a un río, al principio que perece el frío y después dejarte flotar es una delicia. Claro, y también, ¿no? El pedir perdón, el arreglar las cosas, el hablar con todos los familiares que quizá haya habido una rentilla o haya, ¿no? Y si no puedes hablar, pues perdonarlos, perdonarte, es soltar. Yo creo que es una de las cosas que más nos cuesta a los que acompañan o acompañamos a los que se están muriendo, soltar, ¿no? Dejar marchar y dejar... Dar permiso. Eso, dar permiso. Y muchos espíritus dicen en las consultas, gracias porque estaba sufriendo y tú me diste permiso para morir, lo cual me ayudó a marcharme y me quitó el sufrimiento. Eso muchísimas veces lo dicen en consulta. Bueno, ¿qué labor tan bonita haces, Elsa Lucía? Muy, muy interesante. Muchas gracias, Miquel, tú haces lo mismo, intentamos. A veces lo logramos y a veces no, a veces la gente se consuela y a veces no. El duelo es algo muy particular, no todo el mundo sana su herida igual, entonces, pues, es parte de lo que uno intenta hacer con el mayor cariño y cada uno tiene su duelo y que está ahí, que hay diferentes momentos, etapas y fíjate que a veces yo veo a la persona como muy desgrada. Muchas veces vienen a buscar la consulta de un médium cuando quizás necesitarían terapia y cuando les sugiere la terapia hay personas que la agradecen, no sabían lo que eran, van encantadas, reciben ayuda, les ayuda mucho, les consuela mucho, pero hay otras personas que se niegan a ir a la terapia, que no creen que les puede ayudar, a esas personas ¿qué les podemos decir? Yo sí creo que la terapia es buena y necesaria y hay personas que superan su duelo digamos con fluidez, pero fluidez no significa que a los tres meses estén bien, un duelo generalmente dura alrededor de un año o un poquito más, a veces menos, depende de la cercanía que tengas con la persona, ¿cierto? Entonces yo sí les recomiendo y les pido que tomen suplementos, por ejemplo magnesio, a veces les pido que tomen triptofano, pero si necesitan un antidepresivo yo doy un antidepresivo, les recomiendo que traten de tener una vida aceptablemente salvable porque si te refugias en alcohol y droga pues menos, menos y comida sana quitando azúcares porque todo eso ayuda a procesar el duelo cuando comes sano, pero el duelo duele, ¿cierto? y por eso hay que hacer acompañamiento y yo sí aconsejo ir a terapia, pero ojalá una terapia que tenga algún nivel de luz espiritual, no es simplemente acepta que tu marido se fue o tu hijo se murió y ya desapareció, sino recuerda que está en otro lado, que está en otro lado que te puedes aprender a conectar con él y por eso yo agradezco mucho al universo y a las personas que me han escrito que dicen desde sus libros he podido procesar los duelos porque arriba estoy seguro que el que lee el libro o muchos de los que leen yo no te puedo decir que todos están recibiendo también ayuda a su ser querido para hacer este proceso de duelo. Claro, eso sin duda. Bueno, y ya para terminar la última pregunta aunque estaría hablando contigo horas y horas Elsa Lucía, Didi dice, otra, mi pregunta es yo aborté una vez de lo cual me arrepiento todos los días, tenía dos meses de embarazo cuando ocurrió ¿qué es del alma de esa criatura? ¿dónde van? ¿algún día podré verla y pedirle perdón? sabemos que esta persona está sufriendo también ¿no? por este año. Entonces mira, yo quiero decirte que tú no abortaste por deporte abortaste por que algo profundo te pasó y a esa edad a la que tenía las situaciones todo ten tú misma compasión contigo misma y perdónate el alma que encarnó seguramente sabía que eso iba a pasar iba a encarnar allí algún acuerdo tenía y el alma sigue y busca otra matriz donde encarnar entonces Dios es muy compasivo y comprende los sufrimientos de millones de mujeres en el mundo que han tomado una decisión como la tuya y como te digo yo no creo que una mujer tome esa decisión por deporte porque le pareció divertido de las decisiones más dolorosas que alguien toma pero también te sentiste en ese momento que no podía ser buena mamá que no estabas llegándole a un buen sitio entonces de verdad te digo perdónate porque Dios y el alma de ese bebé hace rato te perdonaron tercero y no sé si alguien pues pueda comprobar esto pero tanto en India como lo que yo he visto las almas no encarnan sino después del cuarto quinto mes o sea que al segundo mes el alma que está ahí dirigiendo esas celulitas todavía ni siquiera está y sabe que es una que es un riesgo que puede ocurrir es como cuando tú vas a construir una casa y de pronto te dicen ese terreno no es suyo qué pena no puedes seguir construyendo allí ¿cierto? y seguramente Salma tiene un enorme cariño por ti el aprendizaje que tú estás haciendo es también precioso perdónate y vas a crear una empatía con todo aquel que hace hay cosas que no sabemos por qué las hacemos pero las hicimos pero insisto lo tuyo no fue porque estuviera jugando cartas eso es que hay una razón y un motivo fíjate que yo como lo veo que es muy similar a lo que como lo ves tú es que el alma está asignada por decirlo así a ese bebé a esa familia desde casi en el momento de la concepción a veces desde antes pero que se pone como más cerca ahí en el segundo trimestre ¿no? y después ya digamos que entra en el cuerpo ya hacia el final o justo en el parto ¿no? pero al hilo de esta pregunta ese es mi punto de vista ¿eh? nada más Alma Heredia dice que si ella abortó porque la obligaron a abortar si eso se considera un asesinato y si va a tener que pagar ese karma como si fuera una asesina yo creo que podemos decirle perfectamente que no ¿no? no para nada para nada sí yo creo que ya ha quedado respondido en fin Elsa Lucía Arango doctora investigadora experta en duelo alternativas acompañadora conferenciante escritora que no que no tengo todas estas preguntas aquí sin responder tenemos que hacer alguna cosa algún otro encuentro para darle salida a todo esto ¿hay algo que quieras decir algo que le gustaría compartir con el público? que muchas gracias por la recepción y por las preguntas que hicieron que el mundo está pasando un momento difícil y necesitamos muchos conectarnos con la luz para traer luz entonces el cielo es un intermediario entonces si uno se conecta con seres queridos de uno que ya sean sabios o sea pedirles mándanos ayuda inspíranos que oremos que hagamos nuestra parte y obviamente en la vida cotidiana seamos responsables seamos bondados o seamos amables para que traigamos una mejor energía a un planeta que está en un momento de sufrimiento eso es y también podemos pedir a estas almas que a estos y que hablen a estas almas y a los guías que hablen con los guías de los líderes mundiales para ver si entran un poquito en razón ¿no? y si entramos porque ahí estamos eso es entramos todos Elsa Lucía Arango ha sido un verdadero placer una maravilla charlar contigo pasar este tiempo a ver si nos podemos ver ya pronto en Colombia y te doy un abrazo fuerte muchas gracias sí hombre cómo no a todos recordaros que ahí ya está el legado de amor está a la venta en papel en Colombia también a través de buscalibre.com que ahora os lo voy a poner ahí ahí abajito para que lo veáis o en todas las plataformas digitales merece la pena al igual que merece la pena todos los otros libros de Elsa Lucía Arango de la doctora Elsa Lucía Arango muchísimas gracias Elsa Lucía hasta la próxima gracias por estar aquí gracias bendiciones muchas gracias para todos a ti un beso gracias por ver el video